Amaneció y salió otra vez a la cancha El cuerpo agarra, no aguanta con tanta avalancha El miedo es dar, no sabe si termina el partido Yo quiero paz, para ablatar este pecho dolido Y toda la linchada gritada Abrajo los palos, arriba las manos y el gole Y yo solo quiero un poco más El flote con empate no alcanza para ser campeón Y la moneda pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide, quiero paz Y la moneda pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide Quiero paz, pide, quiero paz, pide, quiero paz Yo quiero paz, para eso que soy loco suelto Modernidad, que se olvidó lo que somos por dentro Queremos paz, quiero paz, controllo los que se firman tratados Quiero paz, pide, quiero paz, pide, quiero paz, pide, delCEXXXXP Y la patagonia pegue a la guitara Abrajo los palos, arriba las manos hacia el gole Y yo soy yo que era un poco más Porque quiero empatear la danza para hacer cabello Y ahora viene, 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 viene Y ahora viene, 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 viene Quiero más, viene, 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 viene Quiero más Chau! Muchas gracias Vietnam! Gracias.